¿Qué tal familia? Hoy vamos a reaccionar a la historia de Antonio Navarro, un emprendedor gomero de 107 años y es que es nada más y nada menos que el hombre de mayor edad de Canarias y uno pues obviamente de los más ancianos del mundo con 107 años y el titular dice lo siguiente, hay que comprar terrenos para el futuro. Ojo ya a lo que, bueno a la vida de este hombre y a las vistas que nos está dando, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos a Antonio Navarro que cumplió el pasado 29 de diciembre 107 años, o sea, casi nada. Y bueno, pues aquí te cuenta que desde el periódico intentaron entrevistarlo, pero bueno, lo cuidan mucho y no dejan ni ver ni que se le acerque Casimiro Curverlo que es el presidente del cabildo de La Gomera y bueno, pues resulta que por el tema del coronavirus y tal, pues la familia lo cuida muy mucho, ¿vale? El hombre pues ya está cieguito, escucha con dificultad y es que claro, 107 años. Y bueno, pues resulta también que el pasado día 18 falleció en León Saturnino de la Fuente que con 112 años y 271 días estaba considerado el hombre más viejo del mundo. Así que bueno, pues poquito le va quedando ya Antonio para ser el más viejo del mundo si los demás pues van falleciendo. Y bueno, pues aquí vemos que vive con la ayuda de Borín, un hijo de la sobrina de Antonia y logran entrevistar a este señor, logran entrevistar a Antonio Navarro. Y bueno, pues como dicen aquí, hace unos años que no ve y tiene dificultades para oír. Aunque cuando habla se le entiende perfectamente y su relato refleja una vida inspirada por un espíritu incansable y entusiasta. Hay que recordar que este hombre apenas ha salido de La Gomera en esos 107 años. Y bueno, pues lo que sí hace todos los días es irse a tomar un café. Que bueno, aquí dice que es el mejor café de la isla. No ha fumado, no ha sido tampoco gran bebedor, pero bueno, que el café por lo visto siempre le ha gustado. Y bueno, pues vemos aquí que tiene dificultad para caminar y usa una silla de ruedas. Aunque bueno, hace sus paseitos por el jardín. Y bueno, aquí tenemos una foto con su sobrino, que es el que actualmente está cuidando a Antonio Navarro. 107 años. Y lo que vemos aquí es su espíritu emprendedor. No, sus 107 años mantiene el espíritu emprendedor. Ese que según nos narra, le llevó a comprar taxis cuando casi no había carreteras en la isla. Abrir tiendas de ropa y calzado o montar apartamentos cuando Valle Gran Rey pasó del turismo hippie al de masa. Todavía hoy nos manda a comprar terrenos de cara al futuro, dice. O sea, a quien, dice Borín, ¿no? A quien le dejó uno de sus taxis. Comenta que hoy nadie quiere trabajar el taxi al 50% y mira que hay negocio. No como cuando comenzó él. O sea, hoy todos prefieren la escoba del cabildo, pues en plan a ser funcionarios, ¿no? Y Antonio Navarro, pues bueno, ya te digo, en los últimos 100 años lo llaman la enciclopedia de la Gomera porque apenas ha salido, lo que te decía antes, excepto para estar en una batalla en la que no quería, ¿vale? En la que no quería haberse envuelto la guerra civil y por dos operaciones de próstata y rodillas, pues que obviamente ha tenido que salir de la Gomera porque como ya sabemos, pues la Gomera no hay un hospital pues tan grande como en las capitales de provincia, ¿no? Y bueno, eso es una desgracia que hay por ahí. Y lo que dice es que la salud es lo primero. O sea, un hombre de 107 años, el más longevo de Canarias, ya lo tenemos Antonio Navarro, con su consejo que lo que dice es, hey, hay que comprar tierra. Así que bueno, ahí lo dejamos ya cada uno que haga lo que quiera, pero si a este hombre no le ha ido nada mal, incluso pues se vio el negocio ahí en la Gomera, pues bueno, es eso. O sea, ahora mismo en un momento en el que el trabajo pues está siendo, la falta de trabajo está siendo tan acuciante, hay gente pues quejándose sobre el trabajo, este hombre pues ya en su momento vio con vistas, ¿no? Es verdad que estaba en una isla pequeña y tal, pero bueno, lo mismo que vio él en ese momento, lo podemos ver nosotros de aquí en adelante y no solo quejarnos en que, ah, es que antes era todo más fácil, claro. Antes este hombre y otros como él tuvieron la oportunidad, pero fue él el que pensó en eso, el que invirtió ahí. Y bueno, familia, pues hasta aquí el video de hoy cortito, pues para conocer al hombre más longevo de Canarias, Antonio Navarro, en la Gomera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.